La Rural del Parque, además de sus salones, te ofrece el mejor servicio de catering y la más alta calidad para tus eventos. Conta con una atención única y personalizada en el lugar que vos prefieras. Si quieres conocerlos un poquito más, puedes ingresar en www.laruraldelparque.com.ar A continuación, Break te brinda una excelente opción para darle un toque especial a tus eventos. Si quieres saber de lo que te hablo, no te pierdas esta nota junto a Food Massage. Nos encontramos en el Jockey Club con Nicolás Aixizan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, comentanos qué tiene preparado para esta noche y de qué se trata este evento. Bueno, es un evento, un congreso de abogados internacional y bueno, tratamos de ambientar como siempre con una música que sea elegante, pero a la vez sea un poco divertida. Y bueno, particularmente nos pidieron que sea una música más bien tranquila como para ambientar una cena. Lo que nos pidieron concretamente es que acompañemos la parte de la cena, que es un momento más bien tranquilo, digamos, de la noche. A veces si es una recepción, se estila un poquito más arriba, ¿no? Exactamente nos amoldamos al momento de la noche que vamos a acompañar y también al gusto del cliente, ¿no? En este caso en particular, como te decía, nos pidieron algo más bien tranquilo como para acompañar una cena. Cosa que el público pueda, si quiere, conversar y si alguien está interesado también en ver la banda, lo puede hacer. La cuestión es también llamar un poco la atención, pero de una manera no tan invasiva, ¿no? Porque teniendo en cuenta que no es un show en que la gente viene a ver la música en vivo, sino que, bueno, se trata de un congreso y la gente por ahí tiene muchos temas de conversación. El grupo, ¿siempre se mantienen los mismos integrantes o van rotando o cambiando? Bueno, hay un elenco estable, por decirlo de alguna manera, pero sí, según los requerimientos vamos cambiando. Tenemos cantante, vientos como flauta, saxo, contrabajo, percusión africana, batería, bueno, teclado obviamente. Este evento es un evento grande, importante, por lo cual traemos la banda completa. O sea, somos seis músicos, a veces vamos cuatro o cinco, ¿no? Hoy está Humberto Salazar en batería, Fall en percusión africana, está José Luis Arcuri en flauta y saxo, está Matías Agüero en contrabajo, Priscilo Mil, la cantante y yo en teclados. Y para este año, ¿qué tienen preparado? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Bueno, como siempre, seguir tocando en eventos, en casamientos y, bueno, tratar de consolidar un poco la banda, el proyecto y, bueno, en cuanto a los músicos, tratar de que, bueno, en la medida de lo posible de que estemos con la banda completa en la mayor cantidad de eventos posible y, bueno, también tratar de ir definiendo una estética, un estilo musical, ¿no? Si bien, como te decía, cubrimos el rango de lo que es jazz, bosa, chill out, queremos hacer, digamos, una propuesta más concreta que incluya, digamos, un elemento moderno que es la, entre comillas, la música electrónica, ¿no?, fusionado con esta, esto que te contaba del estilo retro, ¿no?, de los años 50, que es muy elegante y tiene mucha, mucha onda, mucho swing, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un placer haber hecho esta nota. Bueno, muchas gracias a vos, Marisol, y a toda la gente de Break TV, un programa al cual, la verdad, lo queremos mucho y, bueno, muchas gracias. Éxitos. ¡Gracias!